Hola a todos, mi nombre es Ángeles Leonardo, soy la propietaria y gerente de la repostería artesana La Girala de Castilla. Mi empresa está ubicada en Matapuzuelos y nos dedicamos a la elaboración de la repostería artesana. Nuestros productos estrella son los mantecados al verdejo y la empanada de conejos cabechal. Vendemos nuestros productos en tiendas de cercanía de Valladolid y provincia a través de internet y en nuestra tienda de Matapuzuelos a la que os invito a todos que vengáis a conocer. El programa Consolidate, organizado por la CVE y financiado por la Diputación Provincial, ha sido una excelente oportunidad en estos tiempos tan excepcionales que estamos pasando. Hemos podido contar con un asesoramiento profesional que nos ha ayudado a hacer un análisis de la situación, a identificar los vectores de ataque y a preparar un plan de acción que nos ayude a identificar los problemas y a poder resolverlos. Pero también hemos podido compartir experiencias con otros empresarios que tengan problemáticas parecidas a las nuestras. Y una cosa muy importante, nos han ayudado a recibir esa información, a canalizar información de subvenciones y de líneas de ayuda tan necesarias ahora mismo para nuestras empresas. Consolidate ha sido un programa financiado totalmente por la Diputación Provincial. Por ese motivo ha tenido coste cero para nuestras empresas. Y desde aquí yo quiero agradecer tanto a la CVE como a la Diputación Provincial que desarrollan este tipo de cursos. Y quiero animaros también a todos los empresarios a que participéis en estos programas porque son de muy fácil acceso, son muy prácticos y son una ayuda muy importante. Por eso os animo a que participéis en programas como Consolidate. Animaros y muchas gracias por escucharme.